Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Primero felicitar al Presidente de la Cámara de Comercio. Desearle el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que toma. Si bien hemos estado en algunos actos, esta es la visita, la primera visita formal que hago acá a la Cámara. Así que agradecerle la invitación. Bueno, primero es escucharlo. Me parece que lo importante es esto. Si bien han habido algunas líneas, algún trabajo conjunto, previo a esta visita, y hace muy poco anunciamos créditos para el sector, que obviamente lo hemos multiplicado, lo anunciamos 100 millones, lo multiplicamos por 3, hemos largado el tercer tramo de esa misma línea. Pero la idea es no anticiparme, primero saludar a él, a la Comisión Directiva, y a partir de ahí ver cuáles son los requerimientos del sector y cómo podemos trabajar en conjunto. El comercio gobernador es el segundo eslabón de creación de fuentes de trabajo. Por eso ahí tiene que haber un gobierno presente permanentemente. Por supuesto que sí, nosotros valoramos mucho lo que los sanjuaninos hemos logrado hacer en estos últimos tiempos, una o dos décadas hacia atrás, que ha sido diversificar la matriz productiva. Pensar que la agricultura original servió potenciada por la industria, por la minería, por el turismo, y obviamente todo esto potencia el comercio. Hay distintos eventos que hacen que venga más gente a la provincia de San Juan y que el comercio pueda tener nuevas oportunidades de evento. Así que agradecerle al presidente por la invitación, por la participación en cada una de las iniciativas que hemos tenido desde el gobierno y quedar a disposición de él para que podamos trabajar en conjunto. Gracias, doctor. ¡Gracias!